En la ciudad de Chiclayo se conmemoró el 30 aniversario del descubrimiento de las tumbas en la ciudad de Chiclayo, en una ceremonia que estuvo encabezada por el ministro de Cultura, Salvador del Solán. Las autoridades visitaron la plataforma principal del vestigio arqueológico donde se hallaron los musoleos de la realeza más importante de la cultura. Dejamos de llegar tarde los arqueólogos y el Estado, dejamos de llegar después de los saqueadores y de los huaqueros y por primera vez encontramos un hallazgo de talla y de trascendencia absolutamente mundial. Lo que celebramos es que han ocurrido 30 años desde entonces y que nos llevan a preguntar y a considerar cuál es la importancia crucial de la cultura en la definición de la identidad de nuestro país, de nuestra historia, pero también de nuestra noción de desarrollo. El Perú tiene que ser un país que se reconoce a sí mismo y que se proyecta hacia el mundo desde la cultura y el hallazgo del señor de Cipán y de su significado son cruciales para que adelantemos esta idea. Bueno, 30 años del hallazgo más importante de los últimos tiempos. ¡Vamos!